Los productores de yuca con contratos con la planta Yuntatica en la Tigra de San Carlos tienen garantizado la compra de sus cosechas. Esta semana se concretó el respaldo de la Banca para el Desarrollo para que esta planta amplíe su proceso de convertir la yuca en harina y triplicar la producción para la exportación. La Banca para el Desarrollo destinó un crédito de 250 mil dólares para la ampliación de la planta y la compra de insumos que beneficiarán a los productores de yuca del distrito sancarleño. Cuando uno habla de emprendimiento, cuando uno habla de éxito, cuando uno habla de poder hacer cosas diferentes y de impacto, ciertamente la región norte del país y especialmente San Carlos y todas estas zonas tienen ese liderazgo a nivel nacional. Esta planta evidencia ese emprendimiento de personas buenas de esta comunidad que no sólo genera una oportunidad de cara a un producto que tiene una aceptación ciertamente a nivel internacional, sino que es un emprendimiento que genera bienestar, que contribuye a la generación de empleo, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los productores y las productoras de la zona. Es decir, tiene una serie de beneficios y bondades que son proyectos que hay que apoyar y hay que abrazar. La planta yuntatica dejará de producir una tonelada de harina de yuca para consumo humano, para producir tres de máxima calidad, lista para que sean sometidas a otras cadenas de valor agregado. Nos sorprende que hay un mercado muy, muy grande que no vamos a poder satisfacer. Entonces estamos pensando en una ampliación de momento de una tonelada diaria de harina a tres toneladas diarias de harina con el aporte de la banca de desarrollo que hoy su director nos ha ofrecido para que sea una realidad. Y entonces, tal vez en unos tres, cuatro meses, podríamos estar ampliando la planta ya tres veces. Con el fortalecimiento de esta iniciativa empresarial se busca darle respuesta al cierre de la yuca parafinada en España e incursionar en los productos de valor agregado como una forma de mantener el mercado internacional. Me parece que ha sido todo un éxito, ¿verdad? Este, poder tener compromisos de parte de la banca y de parte nuestra para apoyar la producción. Entonces, me parece que ha sido exitosa la reunión. Y de cara a la problemática que se tiene internacional con el paro de venta en España, me parece que tenemos que también apoyar a nuestros productores mientras se resuelve esta situación, buscarle mercados alternativos. Totalmente un producto con un valor agregado, un valor final, contiene un gran potencial para la elaboración de distintos tipos de panes, por ejemplo, pero que también aquí tenemos otra oportunidad que es la producción de alimento para animales a base de yuca. Eso también hay que considerar el aumento importante de las materias primas como los granos a nivel internacional y que aquí en el país sembramos la yuca, la cultivamos, estamos teniendo grandes rendimientos por hectárea y este tipo de plantas también pueden procesar alimento para animales que vengan a sustituir estos granos importados. Se espera el crecimiento de más plantas procesadoras de harina de yuca en la zona norte, tanto para el consumo animal como el consumo humano y así atender y ampliar los mercados internacionales.